Saludos, les quiero mostrar cómo capar su albolito de papaya para que le dé el triple de frutos y usted obtenga la mejor cosecha. Pues este albolito lo capamos hace aproximadamente tres meses, le cortamos el tallo a unas 70 pulgadas del suelo. Entonces ahora vamos a darle mantenimiento, mírelo ahí. Entonces luego de haberlo cortado a 70 pulgadas del suelo, debemos de agregarle un cicatrizante para que no se dañe este albolito. Entonces tomamos un poco de ceniza, la remojamos con agua, usted puede usar ceniza, canela y aloe vera, también agrícola. En este caso estamos utilizando la ceniza, que es un fungicida, insecticida, abono y cicatrizante. Ahí lo aplicamos, mírelo ahí. Entonces el albolito echó tres ramas y cada una de esas ramas va a producir bastantes frutos. Le quitamos esta número cuatro, solamente le vamos a dejar tres. Entonces a usted caparla, pues ella va a echar tres o cuatro ramas. En este caso yo le voy a dejar tres, para que en esas tres ramas, entonces ella comience a producir, a florecer en gran cantidad. Mire, esta, esta solamente me va a dar estas papayas, pero aquí ella va a tener tres ramas, o sea que vamos a tener el triple. Entonces, para cultivar la papaya, necesitamos suelo franco-arrenoso, rico en materia orgánica. Suelo suelto, la papaya requiere de suelo suelto. Se da en clima cálido, con clima de pH 5.5 a 6.5. Le agradan los suelos planos. La distancia de siembra se puede sembrar tres por tres, o 1.5, si usted quiere cultivar en alta escala. Los abonos más requeridos por la papaya son el potasio, el nitrógeno y el fósforo. Esos son los abonos que necesita la papaya para su desarrollo. También usted la puede cultivar en maceta, pues, y hacer lo mismo, caparla. Ya la papaya, a los cinco meses, va a comenzar a florecer. Y a los siete meses, ya usted va a tener su cosecha. Entonces, ¿cómo usted germina la papaya? Mire, aquí yo tengo una. Usted la elige de la calidad que usted prefiera. Entonces, vamos a mostrarle cómo usted puede tener su papaya en casa. Cómo puede germinar su papaya en casa de una forma muy sencilla. Entonces, vamos a extraer todas las semillitas. Yo le voy a mostrar la forma más fácil de usted producir papaya en casa. Entonces, mírelo ahí. Esta no tiene muchas semillas. O muchas pepas. Pero es una papaya de la malta calidad. Usted puede ver el color que tiene. Y la textura. Mírelo ahí. Que no es una papaya aguada. O muy aguada. Sino que una papaya con una textura muy compacta. De un rico sabor. Entonces, vamos a escoger esta semilla. Le mostraré cómo usted la puede extraer. Mire. Mírelo ahí. No tiene muchas. Pero mire ese colorcito que tiene esa papaya. Es bastante saludable. Entonces, luego de abrirla, pues, vamos a proceder a extraer todas las semillas. Usted la pone a boca abajo. De ese lado le da un golpecito. Y van a salir. Esas semillas. Usted las debe de poner en el sol. Durante un día. Porque la semilla de la papaya tiene una telita. Bastante degada. Que no se puede sembrar así. Hay que dejarla secada y luego usted la siembra. La terapia. Gracias.